Hola amigos, veis esta cámara de vídeo digital de la marca LESP Es una cámara que recuerda mucho a las cámaras que utilizamos antiguamente pero tiene una tecnología adaptada a la actualidad Bueno, primero voy a sacar todo de la caja y voy a explicaros como funciona la cámara trae un manual de instrucciones en varios idiomas con su funcionamiento es muy sencillo esta práctica funda que nos permite llevar la cámara con comodidad un cargador USB para cargar la batería con su respectivo cable USB podemos utilizar cualquier cargador que tengamos en casa no hace falta que sea el que viene con la cámara y la batería es esta de aquí de 1200 mAh y también trae un cable RCA para conectar la cámara al televisor vamos a ver la cámara como os he comentado, el diseño recuerda a las típicas cámaras que nosotros llevaban a la boda de los bautizos es un diseño vintage que personalmente me gusta mucho pero tiene las características de una cámara actual de que tiene 24 megapíxeles y es capaz de grabar en Full HD 1080p bastante cómoda de manejar y os voy a explicar como se utiliza primero tenemos que meter la batería aquí en esta ranura y la metemos con esto hacia abajo a ver si es así vale, es así esta parte que es la ovalada aquí tenemos que echar un poco la pestañita hacia atrás la metemos que encaje y ahora tenemos que meter aquí una tarjeta de memoria SD de la grande como es esta tarjeta ya normalmente yo lo que tengo es un adaptador de micro SD a SD metemos aquí y metemos en la tarjeta así ahora una vez hagamos la grabación aquí tenemos el cable para conectarlo al televisor y este cable este conector sería para cargar la batería que acabamos de introducir para empezar a grabar abrimos la pantalla y pulsamos el botón de power y como pueden ver voy a poner aquí mi mano ahora se ve a la perfección este botón de aquí arriba es el zoom voy a poner el cable el zoom amplía muchísimo y se ve muy bien voy a dejarlo así para que puedan ver la calidad de la cámara y aquí dentro del modo cambiamos entre diferentes resoluciones y aquí en menú podemos acceder a todas las opciones disponibles para la grabación cuando terminamos de grabar bueno para grabar es simplemente pulsando este botón el botón rojo lo pulsaríamos y como pueden ver aquí lleva el temporizador sabemos los segundos que vamos grabando le damos otra vez y se para como pueden ver es una cámara muy atractiva muy fácil de utilizar y con una gran calidad de grabación de vídeo voy a dejaros abajo el enlace de Amazon para que puedan comprarla un saludo